¡Hola! Yo soy Edgar y el día... El día de hoy... Estaremos jugando GTA V Encontrando unos vehículos bastante, bastante buenos Así que dale like a este video Si no quieres recibir un balonazo como yo Hace unos instantes Dije, ¿What? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Lo peor es que no hay nadie al lado de mí No se crean, todo está bien Tengo todo bajo control Yo soy un cre... ¡Ya páraleo! Y suscríbete al canal ahora mismo Para jugar GTA V Así que vamos a comenzar Así que preparados porque iremos a golpear a este tipo Y luego este otro Y nos van a querer golpear y tenemos que correr No, la verdad es que el día de hoy no venimos a eso Venimos a conseguir unos vehículos bastante, bastante exóticos En GTA V Así que acompáñenme porque el día de hoy se va a poner bastante bueno Siempre que veo esta camioneta me recuerda al paracetamol, ¿No? Tal vez porque se llama deludamol o algo así En mi minimapa se ha abierto una nueva ubicación donde obviamente debería estar el primer vehículo Entonces ahorita justamente estoy dirigiendo para allá para ver que me encuentro Y yo creo que me va a ir bastante bien Y bueno, los autos del día de hoy van a ser un poco extraños Autos raros en GTA V Muy raros de ver, por cierto Mi gente, he llegado a la ubicación Vamos a ver No me dieron la ubicación exacta Así que yo tengo que hacer mi reconocimiento profesional Por aquí debe de haber algo Debe de haber algo en la tienda Nada interesante Por aquí ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡A la primera! ¡Un bocho! ¡Oh! ¡Ahí vienen! ¡Pum! ¡Oh! Ni se le esperaba ¡Oh! ¡Oh! ¡What! 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 ¿Qué está pasando? ¿Cómo? 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 Me encontraron tan rápido Me encontraron sumamente rápido Pero bueno, voy a acabar con ellos Eh, creo que ya acabé con ellos, ¿no? ¿A dónde va, señor? ¿A dónde va? Por aquí hay otro Bueno, ya está casi... Murido, ¿no? Ya está casi murido Ahí lo voy a dejar ¡Quítese mi camino! Y bueno, yo voy a agarrar el vehículo que está por ahí Que es un bocho Igual comenten el nombre, ¿no? Comenten el nombre Porque muchos de estos autos Que vamos a estar encontrando el día de hoy Son de varias películas Bueno, bueno ¡Y miren! ¡Lo están arreglando! ¡Señor! ¡Es libre! ¡Puede irse! ¡Huya de aquí! ¡Huya! ¡Oh! ¡Oh! ¿No quiere irse? Bueno, yo me voy a llevar el bocho ¡Adiós! Bueno, paso por aquí ¡Ah! ¡Y ve! ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡What! ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me están siguiendo? ¿Acaso? Creo que sí Que son todos esos puntos rojos en el mapa ¡No! ¡No manches! ¡Es tu final, bro! ¡Es tu final! ¡Mala idea meterse con el titísimo! ¡Franquillas! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Derribado y olvidado! Ahora yo tengo que ir hasta mi casa Pero antes tengo que perder a todos estos puntos rojos Que me están siguiendo por este increíble bocho del año Vamos a ver quién es el primero en comentar absolutamente Todos los nombres de los vehículos que nos encontremos el día de hoy A ver quién será el primerito Nos metemos esto por aquí ¡Ahí están! ¡Miren nada más! ¡Eh! ¡Increíble! Bueno, no me puedes hacer de los tipos rojos Así que... Bueno, creo que nos los volveremos a topar más adelante Y nos adentramos nuevamente por aquí, ¿no? Por un lugar muy poco conocido Un lugar donde han crecido árboles gigantescos Que la verdad está increíble Le da un look extra Y de eso no vengo a hablar el día de hoy Sino que el auto que vamos a tomar más adelante Es porque... Estaban transportando un T-Rex Así es, entonces tengo que deshacerme de él Y agarrar el auto sin ser devorado He llegado perfectamente a la hora exacta Así que me voy lento Tranquilo Claro que sí Ese debe ser un trabajador, ¿eh? De los que vinieron a ver Lo del T-Rex Los del dinosaurio Vean eso Ahí está la grúa Ok, no me han visto Eso está perfecto Voy a intentar bajar por aquí A ver si no es muy mala idea Ahí está Como una tipo caula O no me digas que sí está el T-Rex ahí O podría estar en cualquier lugar, ¿eh? Así que hay que ir con cuidado Que no me detecten los de seguridad Oh, me detectaron Oh, no puede ser Me han detectado Por aquí había otro, ¿eh? Por aquí había otro de seguridad Vamos a acabar con él No puede ser ¡Oh, el T-Rex! ¡El T-Rex! Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Acabo con él Otro de seguridad por acá Listo Ahora vamos a entrar Con cuidado Ahí está el T-Rex Ahí está el que maneja el auto ¡Pum! ¡Uh! Ahora el T-Rex ¡Vamos, franquillas! ¡Acabo! Acabamos con el T-Rex La policía llegó sumamente rápido Ahí está la grúa Vean esto Lo iban a subir de esta forma ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y nadie se acercaba Porque el T-Rex estaba justamente ahí Pero bueno Yo lo he logrado Con cuidado Por aquí por el lado Vean esto Parece realmente la película, ¿eh? Está bastante épico Ok, sigo Sin ser detectado por la policía Todo un capo No todo un crack Lento Pero seguro Ahí está Perfecto Paso para este lado ¡Woohoo! Subimos por aquí Para no ser detectados Por la policía Ahí estamos ¿Eh? Perfecto Vean hasta dónde he subido Para no ser detectado Por la policía La he perdido Vean el carro Que tengo ¡Wow! Comenten, comenten Vean esto Aquí estamos Ya listos Y completos Con el auto Número Dos El otro auto Me dijeron que estaba Como por aquí Por una zona Industrial Una zona de trabajos Vamos a ver Vamos a ver Oh, ya lo vi Ya lo vi Ok Y la seguridad Está bastante Bastante Densa Así que Voy a lanzar el dron ¡Oh! Dron, dron Dron al aire Tenemos justamente Por aquí Al señor de la tienda Al señor de las tortillas Por esta parte Tenemos Dos señores más Que son muy amigos Y creo que Ah, aquí está otro Miren Ahí está el mecánico El mecánico Pedro Que es el enemigo De mi primo Chuy Ahí está Hay cinco personas Voy a acabar con 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 el enemigo De mi primo Chuy Así que Perfecto Vamos a darle Vamos a ver si no nos detectan Perfecto Entramos en modo sigilo Y ahí estamos Modo sigilito Modo sigilito Silencio Tranquilo Vamos a darle Vamos a ir aquí por estas llantas Luego pasamos por aquí ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Creo que lo he logrado, eh Creo que lo he logrado Ese tipo no se ha dado cuenta Que estoy aquí Acabo con él 3, 2, 1 Ahora El de la entrada 3, 2, 1 ¡Pum! Lo agarro Mi plan salió a la perfección Bien la poli Pero miren nada más esto ¡Adiós! ¡Poli! ¡Woo! ¡Ahora! Hasta la casa No, la policía ¿Qué me hace la policía, bro? ¿Qué me hace la policía, mi hermano? ¡Oh! Puntos rojos Puntos rojos en el mapa Han mandado a buscarme otra vez Esto cada vez es mucho más complicado Recuerdo En mis inicios Cuando no me siguen ni la policía El día de hoy Me siguen autos Helicópteros Patrullas Absolutamente Todo el mundo Es El precio que estoy dispuesto a pagar Vean Esa camineta me está siguiendo Pero yo vengo por aquí Por la playa Con mi nuevo auto, ¿no? Que tienen que comentar ustedes Aquí abajito Pues bueno Vámonos Hasta la casita Pero antes Tengo una misión bastante importante Caballeros Que es Acabar con estos puntos rojos Me les voy a cerrar como ellos Me cerraron el paso ¡Woohoo! A ver quién cae primero, hermano A ver quién cae primero Pero obviamente primero la policía Luego por acá Luego por aquí Y luego Se metieron Con la persona Equivocada Así que ¡Vámonos! Ahora sí Antes de que llegue el SWAT Después de horas Hemos perdido a la policía Ahí están mis tres vehículos Y bueno Aún faltan algunas cositas Así que ¡Vamos! Y bueno He llegado A un lugar muy extraño Que tengo que esperarme Hasta que sean como Las 20 horas O algo así Para que se pueda ver Llevo horas Haciendo lagartijas Y hasta me dio tos Y bueno Ahora que estoy Mamadísimo Súper fuerte Vamos a ver ¡Oh! Era cierto ¡Oh! Ya son las 8 horas Les dije que solo en la noche Se podía ver este lugar Así que Vamos a ir Y me he comprado algo Que se llama visión térmica Vamos a probarlo ¡Oh! Ahí está el auto Vamos a probar mi visión térmica A ver qué tal se ve ¡Vean esto! ¡Vean mi visión térmica! ¡Wow! Ok Yo sé que no se ve nada Pero solamente quería que la vieran Porque miren Ahí hay 1, 2, 3, 4 No, son 3 sujetos ¿Eh? Son 3 sujetos Ok Ahora desactivo Desactivada Nos ponemos en posición Para acabar con estos tipos A ver Vamos a ver Eran 3 Vamos a darle ¡Pum! ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo un negocio O algo así? ¡Pum! ¡Pum! ¡No! Ni siquiera se movía ¿Vieron eso? Me han bajado el chaleco a la mitad Ok ¿Dónde está? Es tu final Bro Ok Me voy adentrando a este lugar Que creo que está ardiendo en llamas Cuidado, eh Ahí está el vehículo ¡Oh! ¡Uf! ¡Escolo detrás de este árbol! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uh! ¿Dónde está el tipo que me estaba dando? A ver Vamos a ver ¿What? ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Es un fantasma? ¡No! ¡No me asustes, por favor! ¡Oh! Ahí está, perfecto He acabado con él Y bueno Aquí está el vehículo La casa en llamas ¿Qué es esto? ¿Y la cabeza? ¡No tiene cabeza! ¡No! ¡No tiene cabeza! Yo me voy Y esa persona no tenía cabeza De seguro era un fantasma Hores después Hemos llegado a la casa Espero que mi primo Chuy Ya se haya llevado los vehículos Para arreglarlos Ese Chuy Me cae bien Me cae bien mi primo Ahí está Estacionamos esta belleza Por aquí Nada mal Cambió de color De hecho Con la luz del día Y ahorita son las 12.30 Cambió de color ¡Wow! Eso está Está padre Está padre Y bueno Prepárense Porque el último Es el más épico Vengo en helicóptero Porque soy el más crack Y me dijeron que por aquí Había una tienda Con un cohete espacial A ver Creo que ya lo vi Creo que ya lo vi Creo que ya me acordé Donde es Para ser exactos Llegado a la zona Ahí está La nave nodriza Ahí está El objeto No identificado Vamos a descender Lentamente 3, 2, 1 Distracción activada Paracaídas ¡Woohoo! ¡Vámonos! Distracción al máximo Sacamos Nos defendemos Y vámonos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Absolutamente Todo el mundo Voy a acabar Con todos 3, 2, 1 Ahora ¡Bum! Ahí está ¿Eh? No quería decir esto Pero las personas Que están aquí Es el FBI De GTA V Ahorita van 2 estrellas Pero en un momento más Esto se irá A las nubes 5 estrellas ¡Oh! 4 estrellas No puede ser Tengo que acabar con todos Tengo que acabar con todos Vean Aquí están sus autos Del FBI Me estoy metiendo En serios problemas Por conseguir Esta nave De aquí arriba Ok Voy a ir Con mucho más cuidado Ahora Ahí está Perfecto La distracción Salió bastante bien Vean Está flotando Yo sabía Yo sabía Que el gobierno Ocultaba algo Y ahora me subo a esto ¿Cómo se usa? ¡Wow! 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 ¡No manches! Vean esto ¡No puede ser! ¡Qué épico! ¿Puedo dar vueltas? Está bastante padre Está bastante padre ¡No manches! Vean esto Es sonica Es sumamente rápida ¡Wow! No me encantaría Una de estas Para moverme En toda la ciudad Y aquí estamos Con los increíbles Vehículos Del día de hoy Vamos a verlos ¡Woohoo! Vean nada más Este canal ¡Wow!